Gracias por acompañarnos a una demostración más de artículos de kiosco musical. En esta ocasión presentándoles este sensacional Walkman, marca Sancho, de los años 1980 o principios de los 90, que tiene una pantalla digital, un control de sintonización, varios presets como memorias para las estaciones de radio, un ecualizador de tres bandas, por acá tenemos el sujetador al cinturón, el selector de FM, mono y estéreo, la función de radio o cassette, control de volumen, entrada para audífonos, la dirección para la cinta, el botón de play, stop y adelantado. ¿Qué más podemos encontrar por aquí? Pues tiene su entrada para el eliminador de corriente no incluido, de 3 volts. Esto nos dice que lleva dos baterías tipo AA y pues está fabricado en Malasia. Es un artículo que no ha tenido uso, se adquieren estos en lotes especiales con empaque original, cajas, accesorios que incluya. En este caso solamente estamos extrayendo de la caja el puro reproductor de cassette. Entonces vamos a hacer la prueba de la función del radio y para esto vamos a utilizar estas dos bocinas amplificadas para reproducir el sonido. Ahora vamos a ver la reproducción del cassette. Para esto tenemos una cinta en el compartimento lista para reproducir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!